J de J de J de B J de J de J de B J de J de J de B Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver O sea, tú dices que Alejandro Nunes A mí me fascina esta base, voy a decirme. Vamos a verlo. ¡Casi, casi, casi, casi! ¡Alojando los nudos! ¡Puera! ¡JDJ, JDB! ¡JDJ, JDB! ¡Aquí están los peloteros que todo el mundo quiere ver! ¡Vamos Cuba! ¡Súbe eso! ¡Vamos Cuba! ¡Vamos! ¡Vamos Cuba! ¡Vamos! 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 ¡A los cueros! ¡Vamos! ¡A los cueros! ¡Vamos! ¡A los cueros! ¡A los cueros! ¡Exacto! ¡Para ejemplo! ¡Paraarte otro cuero! ¡Dos cueros de ala ontario! ¡Tam adoption! ¡Que subscribed! casi 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 casi